Mucha tranquilidad, mucha alegría por este día, por lo que significa para la gente. Sobre todas las cosas, el saber que el voto es un valor único que tenemos como ciudadanos y que lo tenemos que cuidar y que siempre tenemos que estar tratando de que el ciudadano sepa que es la mejor herramienta que tiene para construir y para consolidar la democracia. Que aprovechen este día que es un día en el que ponen un ladrillo en la construcción de su destino. Se vienen desarrollando por la información que tenemos en todos lados normalmente. La verdad es que no vemos por ahora ninguna situación, ninguna dificultad. Y bueno, la verdad es que creemos que esto tiene que ser así, que es una fiesta, que es la fiesta de la gente. Parece que las elecciones son un momento, como les decía recién, único en el cual el ciudadano es el dueño exclusivo de su destino, de su futuro, de la elección de su rumbo. Vamos a estar a partir de las 5 y media, 6 menos cuarto de la tarde. La verdad es que fue una campaña más allá de algunas cosas que no vale la pena recordar y que me parece que no ayudan a construir el proceso democrático argentino. Creo que fue una campaña en la que por lo menos nosotros sentimos la tranquilidad de poder presentar nuestras propuestas. Nosotros tenemos mucha tranquilidad, sentimos que todo lo que teníamos para decir lo pudimos decir y que hoy habla la gente, hoy habla el pueblo. Hoy es un día importante por eso, porque hoy quien transmite el mensaje no es el dirigente, hoy transmite el mensaje la gente y eso es muy, muy importante. Me parece que a la gente cuando estás todo el tiempo abrumándola con campaña, es como que le incomodás la vida cotidiana, la gente quiere vivir tranquila, quiere vivir con orden, en paz y creo que eso es lo más importante.